La tarde de ayer se llevó a cabo un conocido restaurante de Cabo San Lucas, el desfile de modas organizado por la escritora Nora Alvarado, a beneficio de la ciclovía recreativa de Cabo San Lucas, donde participaron más de 35 modelos, así como dos piezas musicales, que disfrutaron los asistentes al traje de baño, playa y vestido de noche. Fueron algunas de las piezas que los modelos portaron en la pasarela en este magno evento. Siempre es motivar, motivar a la mujer, motivar a la gente, en este caso, junto con coordinación con mi libro, es para poder organizar fondos para la ciclovía, además de hacer una promoción para las tiendas que participaron en el desfile de modas. Un porcentaje del bote, del costo del boleto va a ser para la ciclovía, y bueno, les damos gracias a las marcas que participaron. Tenemos modelos, tenemos 35 modelos, bailes de Salón Fama, y bueno, la gente que ha venido sobrepasó un poquito en lo que esperábamos.